Y muy buenas chavales, que tal estáis? Espero que estéis de lujo y aquí estamos una vez más en el vídeo de el loco de los arrojadizos Si, como lo sabéis, y que vamos a ver en el vídeo de hoy, vamos a ver mi primer vídeo del nuevo Call of Duty del Modern Warfare este Y lo que vais a ver, bueno acabáis de ver unas clasetitas y demás, que he hecho así rápidas, no tengo mucha idea Vais a ver una partida probando el arrojadizo, yo aún no me lo he sacado, pero lo he probado contra vos y demás Y la verdad que es una barbaridad, antes de empezar con la partida, decir que en la primera línea de la descripción sale mi canal de Twitch Que ahora mismo estoy en directo, vamos a hacer un directo de 6 horas, posiblemente ampliables, dependiendo de como vaya el directo Así que ya sabéis, ir a la primera línea de la descripción y darle click que vamos a estar ahí en Twitch Es como mi canal de Youtube, es Rey Tomajau Y, y que deciros chicos, pues muchas gracias a Visco sobre todo, porque hizo una aportación muy grande para poder tener este juego Yo no podía tenerlo y bueno, pues gracias a él lo tenemos y lo estamos probando A los 3 días de la salida, no ha sido el primer día, pero bueno, igualmente estamos muy contentos Y aquí vais a ver mis primeros arrojadizos que tiro y la verdad que mi sensación fue muy buena Fue en plan de que, joder, vi 3 personas de frente, evidentemente son bots y los maté súper rápidos Mi primer, mi primer palpito, mi primera sensación, mucha gente me ha preguntado ¿Qué te parece este Call of Duty? Yo a todo el mundo le he dicho que no puedo opinar del Call of Duty en sí, ¿no? Porque yo me pongo a jugar con arma o con sniper o con lo que juegue Y yo no sé realmente si el juego, a ver, el juego a mí me puede parecer bueno Pero yo no puedo opinar si a mí no me gusta jugar con eso, ¿no? Evidentemente voy a decir que es una mierda jugar con arma o jugar con sniper Porque no me gusta, no me llama la atención Me lo puedo pasar bien un rato, pero a mí lo que verdaderamente me divierte es esto No os imagináis la de ganas que tengo de desbloquear el arrojadizo Y de empezar a lanzar arrojadizos en multijugador que creo que va a estar bastante bien Mucha gente dice que los mapas son muy grandes, que hay muchos camperos Evidentemente en los model warfare yo creo que siempre suelen haber bastantes camperos Y los mapas pues tienden a ser de esta manera, ¿no? Así más oscuritos y para mí son feos comparado con los de Black Ops Son mapas muy feos, pero yo pienso que vamos a tener en los Knifers Mucha oportunidad de sacarnos buenos flips y demás Una cosa que os habréis fijado, no sé si os habréis fijado Hay bastantes Quad Fit en esta partida, evidentemente porque jugando contra bot No sé si hay alguna Season Scream porque mato un montón de gente seguida Y la Fit dura un montón Fijaos que igual te haces una triple como la que me acabo de hacer Y se tira dos días, me hago una Quad Fit y se tira diez días ahí en la Fit reflejada Así que yo creo que eso va a ser algo que nos beneficia bastante a toda la gente que busca clips Para intentar lo que es sacarse Quad Fit y demás, ¿no? Porque matas a dos tíos en una parte del mapa, te vas a la mitad del mapa Y puedes matar a otros dos y nos lo facilita bastante, ¿no? Bueno, ya estoy viendo cómo se lanzan los arrojadizos de rápido No sé si os habréis fijado abajo a la derecha donde están los arrojadizos que puedes llevar Sale que llevo al principio dos arrojadizos Pero luego cuando coges carroñero, dependiendo de las ventajas que te pones No me acuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que se llamaba metralleta Puedes coger un arrojadizo más ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos tres arrojadizos Y joder, intentar sacarte clips o intentar jugar únicamente arrojadizo con tres arrojadizos Te da bastante ventaja Otra cosita que quería comentar era respecto al cuchillo El cuchillo no es como el cuchillo de Black Ops 3 o como el cuchillo de Black Ops 4 Que daba un comandazo súper grande No un comandazo súper grande, sino que tenía una animación muy lenta Y era muy difícil jugar únicamente a cuchillo O era muy difícil enfrentarte a dos o tres personas de frente a cuchillo Matabas a primero y segundo te iba a inflar En este juego evidentemente también es difícil enfrentarte a varias personas de frente a cuchillo Pero no hay tanto... Hay un comandazo que te permite matar a la gente de una distancia más o menos asequible, ¿no? Para jugar a cuchillo Pero no hace tanta animación No sé si ahora después mato a varios con el cuchillo, lo podréis ver No hace tanta animación Y eso, yo creo que está bastante bien para jugar a cuchillo y a arrojadizo Acabáis de ver justo ahora una 5 on screen Que ya sabéis, es con bot, no tiene ningún mérito Pero bueno, me da bastante gusto lanzar arrojadizos Ya os digo, me he despertado esta mañana, me he puesto a lanzarlos Y me he llevado una sensación muy buena ¿A qué juego para mí se parece este Call of Duty? Yo ya lo dije hace tiempo Ya lo dije cuando probé la beta A mí me pareció súper parecido Me resultó muy familiar al Call of Duty Ghost Que es un juego de mapas de mierda Mapas súper grandes Mapas oscuros, ¿no? Como estos Que para mí son feos todos los mapas No tienen color Son muy grandes Pero el arrojadizo del Ghost Era... Siempre se ha dicho que es uno de los mejores arrojadizos Porque se lanza súper rápido No sé, es muy preciso Yo lo veo, lo veo bastante similar a este juego Ya sabéis que es de la misma compañía Así pues tiene sentido, ¿no? Que sea bastante similar Mira, justamente ahora estoy matando con el cuchillo Ya habéis visto lo rápido que se mata A los tres tipos que acabo de matar Eh... ¿Qué más, chicos? Eh... Hay una parte del vídeo No sé si ha pasado ya Creo que es ahora ¿Qué tiro? No, no es ahora Creo que ya ha pasado O pasará luego ¿Qué tiro? Un arrojadizo para arriba Para ver la caída ¿No os acordáis de Black God 2? Cuando apuntabas con el Tomahawk Hacia arriba del todo Cuando te dejaba apuntar hacia arriba del todo Te caía prácticamente a 10 metros Pues aquí es menos de 10 metros Aquí igual te cae a 6 metros Tiras el arrojadizo para arriba Y te cae prácticamente enfrente Muy fácil Va a ser muy fácil Por ejemplo ver a un campero Y matarlo apuntando para arriba Evidentemente va a ser más difícil Matarlo de punta a punta del mapa Pero yo creo que Vamos a tener muchas posibilidades De hacernos across the map y demás Cosa que quiero intentar en este Call of Duty Este Call of Duty lo quiero Intentar enfocar Aparte de sacarme buenas partidas de Knifing Lo quiero intentar enfocar A jugar con los suscriptores de Twitch Con toda la gente que se suscriba a Twitch Me gustaría jugar con ellos Intentar hacer partidas de duelo por equipos Jugando a 6 A 6 man No sé si sabéis lo que es 6 man quiere decir Pues hacer una lobby de 6 personas Y intentar matar Hasta la penúltima baja Lo más rápido posible Sacando la máxima ventaja posible Y después Pues hacer la última baja Apuntando con el arrojadizo al cielo Una cross the map Un rebote que esté bastante guapo ¿Por qué? Pues porque han vuelto las killcam No es como Black Ops 4 Que salía mejor jugada Aquí Al último que matas Es al último que sale En la mejor jugada Así que bueno Yo creo que el tema de trickshot La gente que hace trickshot O la gente como yo Que se dedica a hacer A cross the map de killcam Y bajitas guapas Pues va a tener bastante contenido Para crear En este Call of Duty Ya os digo chicos Mi sensación Ha sido bastante bonita No lo he probado En multijugador En multijugador Únicamente estoy ahora Jugando con el cuchillo Porque no tengo aún Desbloqueado El arrojadizo Ya sabéis Si queréis verme Ahora jugar con el cuchillo Y con arma Para ir subiendo nivel Pasaros Por Twitch Que lo tenéis en la primera línea Y ahí voy a estar Voy a intentar Llegar hoy al nivel 44 Creo que es Que no voy a llegar Porque son muchos niveles Y cada vez que subes Vas más despacito Así que bueno Intentaremos avanzar Todo lo que podamos Para tenerlo lo más pronto posible Y poder hacer directitos Y enseñarlo en vídeos Enseñar buenas partiditas En vídeos Jugando con el arrojadizo Y con el cuchillo Y nada chicos Poco más Espero que os haya gustado Pegarle un like Si queréis ver más contenido De este Call of Duty Suscribiros al canal Y nada Ya sabéis Pasad por Twitch Y nada chicos Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Enemigos cerca de la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!